En otros temas, para conmemorar el 124 aniversario luctuoso del general Felipe Berriosábal Basabe, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, y el comisario de Seguridad, Armando López Artega, montaron esta mañana una guardia de honor y depositaron una ofrenda floral a los pies de la estatua del general Norma Teresa Acevedo Miguel, síndico municipal en Coacalco, dio una reseña histórica sobre la vida del general Felipe Benicio Berriosábal en la que destacó que fue un dedicado político militar e ingeniero mexicano que en su honor Coacalco lleva su nombre. Agregó que Felipe Berriosábal nació el 23 de agosto de 1829 en el estado de Zacatecas y que a pesar de haber perdido a sus padres a temprana edad, se esforzó e ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros. Sin embargo, en 1847 tuvo que posponer sus estudios para luchar en la guerra con Estados Unidos, logrando graduarse dos años más tarde. Además de su carrera militar y política, sus éxitos más notables como ingeniero fueron en el levantamiento de planos de los estados de México y Tlaxcala, que son ideas liberales. También participó en la guerra de reforma. En 1860 ascendió a general de brigada, nombrándose el gobernador y comandante del Estado de México. En 1862 firmó el decreto de creación del municipio de Coacalco y posiblemente su apellido se integraría al nombre oficial de la demarcación Coacalco de Berriozábal. Además, se destacó que Coacalco de Berriozábal es uno de los 125 municipios que conforman el Estado, tierra de importantes legados históricos y valioso tesoro cultural e identidad para los coacalquenses. Se enfatizó que Coacalco es un municipio de gente buena, honesta y trabajadora, siguiendo el ejemplo del general Felipe Berriozábal, asegurando que la administración municipal seguirá promoviendo el desarrollo de la localidad a fin de continuar entregando resultados que se noten. En la ceremonia cívica, el alcalde David Sánchez Isidoro estuvo acompañado de integrantes del Cuerpo Edilicio, así como servidores públicos y de la presidenta del DIF municipal, la doctora Lourdes González Ocampo. Felipe Berriozábal falleció el 8 de enero de 1900 en la Ciudad de México y sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres que han contribuido a la riqueza cultural, científica, literaria, cívica y política de México.